Lo primero, los refuerzos. Lo nuestro está sumamente claro. Y estamos esperando que lo de Santiago Silva se dilucide. Pero en realidad, sí, no. Vamos a ir a poder y vamos a esperar los tiempos que correspondan para que lo que está acá. Y estamos manejando otra alternativa. Lógicamente no podemos manejar otra alternativa que es con respecto al bloque defensivo si es que no tenemos saldada la deuda en el bloque defensivo. Porque depende justamente de lo que te decía anteriormente, este tema de lo extranjero y de llenar los puntos. Así que estamos de eso y es bastante sencillo, bastante simple. Nos vamos a jugar por esa opción y vamos a esperar a que lo que ocurre yo creo que durante esta semana y a principios de la próxima. ¿Y el temor de perder nuestro coche? Es que para mí es muy grato que haya esta preocupación, ¿no es cierto? Y esta oferta por los jóvenes de Católica. Yo creo que para la institución también significa cosas como de dulce y de grande. Nuestro plantel muchas veces se deporencia, pero es muy grato para ello y para ello que anda a fútbol de otros niveles y a niveles de alta competición. Sin duda queda agradable y para eso está. Así que se produce ese sentimiento como sentimiento al contado. Dándole lógicamente mayor relevancia al hecho de que ellos están desarrollándose como profesional y van por horizontes que son superiores y por niveles que son superiores. Se sabía que había interés en Bolívar de contabilizados. ¿Usted lo tiene contabilizado dentro del plantel? ¿Cuánto es para hacer el plantel? Sí, también. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, también. ¿Cuánto es para hacer el plantel? Sí, también. ¿Cuánto es para hacer el plantel?